Muy bien, vamos a ver qué nos presentan con los Rabbids y Mario, una colaboración importante ahí entre Yuvi y Nintendo. A ver, a ver qué tal. Aparte tiene un gameplay muy peculiar, porque no es lo que esperarías, no es el típico plataformero, es un género totalmente diferente, que involucra la estrategia. Gráficamente se ve bonito y creo que los Rabbids cumplen como ese propósito de ser tiernos, graciosos y creepy a la vez. Los escenarios se ven muy bien. Traigo un poco de gripita, entonces una disculpa por la voz, trataré de que no se note mucho, pero bueno, a veces es inevitable. Me gusta cómo el Rabbid de Luigi trae un poco más sobre nuestro juego. Llevo año anunciamos que estábamos creando una nueva aventura en el universo Mario plus Rabbids, un universo unico y coloroso, nacido de la encuentro de Mario y los Rabbids. Y hemos estado en el mundo de la creación de la carrera, una experiencia tática como no hay. Sé que muchos de ustedes han estado esperando un año para obtener más información. Me gusta cómo el Rabbid de Luigi trae el overall con estilacho. O sea, no lo trae totalmente amarrado, sino como que de lado. Tipo cómo se faja Nathan Drake. Entonces se ve bastante bien. Y los escenarios se ven muy bien, eh. Sí me gustaron bastante. Ay, un mojito negro. Ok, ok, que la gira es un mojón. ¿Darkness? Es como ansiedad. La obscuridad. La lombas. La lombas ha enviado a sus minions para capturar las Sparks, nacido de la mezcla de Lumas y Rabbids. Las Sparks están casi sin defensas contra la Cursa. Pero Mario y sus amigos van a venir a su rescate y salvar a la galaxia de esta terrible threat. Me turbamama el Rabbid Luigi. Quiero tener ese estilo cuando sea grande. Con la humedad. Si se hubiera esponjado mucho el pelo. Entonces, qué bien que llevaba la sacadora. Me convencieron los escenarios, de verdad, sigo impresionado a lo bien que se ven. Durante su viaje, Mario y sus amigos se encontrarán una casta de personajes inesperados. Los niveles de nieve siempre me gustan mucho. Creo que en la mayoría de los juegos que suele haber un nivel de nieve, termina siendo mi favorito. Todos los desafíos para sobrevivir y misterios para descubrir. Ok. Un poco de resolución de acertijos. Tacotorro, tacotorro. Me gusta la gama de colores de este panda. Morado, morado, con verde y negro. Se ve muy bien ese compa. Son bien vacíos. Es como un cerdo-conejo. Un cervejo. Hola, Puni. ¿Cómo estás? Saludotes. No, 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 no. Pensé que iba a estornudar No estornudé, pero aproveché para sonarme en la nariz Entonces todo bien, todo tranquilo Luigi tiene un arco Pero Bowser tiene un lanzamisiles Entonces me gustó el arco de Luigi Pero también el cañón de Bowser Si tienes, por ejemplo, consulta O entre clases O tienes que salir o algo así Te avientas ahí un mapita Avanza sus unidades Y es lo bonito del Switch La verdad es que es Ese Switch Spot Entre consola de sobremesa Y portátil Que lo hace bastante bien Y le da un valor añadido Claro, me gusta disfrutar mis juegos en la pantalla grande Por algo traté de comprar una De un tamaño Suficiente Esta es, según yo, de 49 pulgadas Que no es mucho Pero no es tan poquitos A veces como una pantalla buena En tamaño Pero sí reconozco que Tener la opción de que sea portátil A veces sí es un factor importante Y ese tipo de juegos que tienen un gameplay lento Metódico Que pienses acerca de qué vas a hacer Tienen un encanto muy especial O sea, también es muy padre Apretar el botón Y ser un personaje turbo Pero esto que ya involucra estrategia Te da otro pace ¿No? Y te da otro ritmo O sea, se sueltan Bastante Se me vacía el estilo Gracias En realidad no No estoy enfermo Pero hace Como 40 minutos Quizás menos Empecé a estornudar Demasiado Entonces supongo que fue una reacción A algo Al ambiente quizás Y todavía no No se me quita Lo normado Así presten atención Si se escucha Bastante más nasal Mi voz Y ahorita estoy tratando De no hablar con la nariz Justamente para que no se escuche Tal nasal Pero Si Si se alcanza a notar ese tono Que es el tradicional tono De cantitos Tiene como Una onda También Más a la Mario Galaxy O quizás me lo estoy imaginando Pero se ve bastante bien Pero ni siquiera Tengo que tomar Medicina Para las alergias Solo Supongo que se me llenó La nariz De polvo Y el mismo cuerpo Dice Tenemos que estornudar Hasta sacar todo Acaba de volar Un puto mosco Enfrente de mi Tenemos a TheRidwick Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido O bienvenida Según aplique el caso Aquí está tu casa Este canal de Twitch Es para ti Es para todos Para que nos divirtamos Con videojuegos Que si me dieron ganas De jugar Si se ve que En esos tiempos muertos De chamba Si va a ser un parote Rosalina Rosalina Es realmente diferente De los otros modelos Y luego Hay este misterioso Nuevo rábido Con el suelo Ese me gustó Muchísimo De los colores Esa combinación De negro Morado Y verde Me encanta El morado Y el verde Ya de por sí Todavía con el negro Creo que le da Una paleta de colores Muy agradable Un único Arquetype En la batalla Que puedes usar A tu advantage Por ejemplo Las habilidades Luigi A su A su A su Tiene sentido Luigi No es la persona Más valiente Del universo De Mario Entonces Que pueda atacar A distancia Tiene bastante sentido Nuestro line-up Más valiente Saber Más valiente No nudo It's El Llegio Más valiente Más valiente Subtitulado Aquí Vamos a Ver Báser Es especialmente importante para hacer que los planetas del juego se sientan vivos y la batalla de batalla. Y necesitamos escuelas de música excepcionales para crear esto. Así que estoy muy feliz para confirmar el retorno de mi querido amigo, el supertalent Gran Kirchhoff, como el compositor para Mario plus Rabbids, supongo que de alguna manera se iban a usar alguno de los temas de Kondo, porque bueno, él hizo el tema de Mario y el de Zelda, y técnicamente todo Nintendo es Koyi Kondo. Él será acompañado por Garrett Crocker y Yoko Shimomura, dos fenómenos compositores que estoy tan orgulloso de tener ahora en nuestro viaje. Y aunque ustedes son tan emocionados como el Gile, según yo, es de Yoko Shimomura. No podemos esperar para revelar más sorpresas en los próximos modos. Con Mario plus Rabbids Sparks of War, el equipo de desarrollo en Ubisoft trae muchas ideas nuevas y emocionantes al mundo. Estos son inspirados por Nintendo's real creatividad, y por eso me gustaría introducir a un invitado especial. Bienvenidos a Bacchus. de Kingdom Hearts. Bueno, ahí ubicamos más los temas de Hikari Utada. Qué bueno, eh. Va a Try Pedigree y el soundtrack. Me gustó. Sí, siento que los modelos de Mario se ven bastante bien pulidos. Siguen sin ser gráficas fotorrealistas. Evidentemente no creo que Mario necesite gráficas fotorrealistas. Y dentro de su estilo creo que estos se ven muy pulcros, muy nítidos. Me gusta más cómo se ven aquí que no DC, por ejemplo. Se lo doy. ¿Me gustó esa sonidita del click del Joy-Con? Imágenes del juego no son finales, cuando la galaxia está en peligro. Surgen grandes héroes. Me pregunto si Martinet Grabará nuevas voces O ya tienen así como un stock Del buen Charles Martinet Como un catálogo De todas las Tabla emocionante, batallas tácticas Porque también hace a Luigi Y creo que a Wario y a Waluigi Hace muchas voces Martinet Y en varios idiomas Porque en realidad Y forja nuevas alianzas Me gusta mucho Bowser Tiene de esos diseños Que no es que sea intimidante O un villano muy tétrico Porque al final es una tortuga Pero esa como fusión de tortuga dragón Me gusta mucho Creo que también es un diseño muy Tenaces, entusiastas Y extravagantes Un diseño muy clásico Para un antagonista Ahora les gustó de una vida Creciendo con Bowser No me recuerda Hay que jugar a Luigi's Mansion Pero bueno, eso es otro tema Mario plus Rabbids Sparks of Hope Gracias por ver Estuvo bueno, me agradó Me gustó No tengo mucha experiencia Ni con el género Ni con el juego En especial Mira, ahí tenemos 20 de octubre Preventa disponible Ok Llegará a fines de año Creo que también por esas fechas Vamos a tener Gotham Knights Pero bueno Es bueno tener Más opciones De videojuegos Me gustó Mucho El diseño De escenarios El diseño De niveles Se ve bastante bien Si me interesa Jugarlo Les digo que no tengo Tanta experiencia Ni con el título Ni con el género Porque no es algo Que acostumbre a jugar Generalmente estoy más Con First person shooters Acción aventura Hack and slash Cosas así Pero Esta onda Tipo como Project Crossound Que también fue de 3DS Y era un crossover Entre Bandai Tecmo Y no me acuerdo Quién más Es muy padre Y tener que ir avanzando Por los cuadritos Plantear bien tus movimientos Aprovechar tus unidades Qué unidad hace qué Este como manejo De recursos Y de personajes Y de arquetipos Se me hace muy intrigante Y muy interesante Y no vamos a tener que esperar Mucho para poderlo jugar Así que Rifado Se ve muy muy chido Y si destaco Para mí Los puntos a favor O los puntos que más me gustaron Los escenarios El diseño de los escenarios Y el Rabbit Luigi Con ese estilacho La gorra volteada El overol A medio poner Muy muy bien La verdad 10 de 10 10 de 10 Esperemos al décimo mes Justamente Para poder jugar Mario Plus Rabbids Las chispas De la esperanza Como máseptam La necesidad La esperanza Las chispas